Hola, mi nombre es Javier de Jesús y si te gustan los vídeos de motivación y reflexión no olvides suscribirte a mi canal y hacer clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Por alguna razón que desconozco, vivimos con máscaras, vivimos disfrazados todo el día y nos ponemos máscaras porque pensamos que va a ser mucho más fácil conseguir cosas, pensamos que si nos quitamos los disfraces la gente no los va a querer, pensamos que quizás no vamos a ser aceptados, pensamos que la vida va a ser mucho más sencilla y nos ponemos estas máscaras y estos disfraces y tenemos mucho, tenemos disfraces de buen cristiano, tenemos disfraces de el tipo bravo o la mujer de corazón de piedra, tenemos disfraces de buen amigo, tenemos disfraces de buen compañero de trabajo, tenemos disfraces de la persona más tolerante, en fin, todo el día nos pasamos disfrazados y cambiamos todo el tiempo los disfraces de acuerdo a las personas que tengamos a nuestro alrededor. Pero estos disfraces llevan consigo un alto precio, es muy agotador cargar con tantos disfraces y mientras más se distancian los disfraces de lo que realmente somos, más difícil es, más cansado es y más triste es. Esta es la historia de un caballero, algunos 38 a 40 años, que decidió asistir a una fiesta de carnaval. Esa fiesta era todos los años en el lugar donde él vivía, pero él nunca había ido y nunca se había disfrazado. Entonces él quería disfrazarse, pero quería disfrazarse de algo distinto. Él no quería el disfraz de Batman, el disfraz del zorro, el disfraz del diablito o la brujita. No, él quería un disfraz que nadie nunca hubiese utilizado. Entonces conversando con un amigo, decidió disfrazarse de él mismo. Y así lo hizo. Llegó el fin de semana del carnaval y desde el viernes en la mañana salió a la calle disfrazado de él mismo. Increíble lo que sucedió. Empezó a hacer exactamente todo lo que él quería. Ese día desayunó exactamente lo que quería. No se preocupó si la comida lo iba a hacer subir de peso o si era una comida perjudicial para su salud. Ese día no aceptó invitaciones de nadie a ningún sitio que no quisiera ir. El sábado y el domingo igual. Ni siquiera conversaba con personas que no quería conversar. No cogió el teléfono con las personas que no quería hablar. Y solamente habló con las personas que quería. Cuando salía a la calle muchas veces en medio de la multitud, se ponía a cantar una canción. Bailaba sin razón. Hasta se permitió una que otra noche llorar un poco antes de acostarse. En fin, fue simplemente él mismo. Sin máscaras. Pasado el carnaval, se encontró con su amigo. Y el amigo le dijo, oye, no te dije nada. Pero te vi en el fin de semana y te vi muy contento. Cuéntame cómo te fue. Él le contestó, me fue súper bien. Me divertí muchísimo. Estuve tan feliz esos días. Fue increíble. Y entonces el amigo le pregunta, ven acá. ¿Y por qué no te quedas vestido más tiempo? ¿Por qué no te disfrazas de ti mismo todo el tiempo? En vez de en el carnaval, decides vivir tu vida todo el tiempo tal y como tú eres. Y viste el disfraz de ti. Él le contestó, estás loco. No es posible. No se puede vivir disfrazado todo el tiempo. Te invito a reflexionar. ¿Cuánta energía gastamos siendo quien no somos? ¿Cuántas veces nos enamoramos y una persona corresponde ese amor, pero esa persona está enamorada de alguien que realmente no es quien tú eres? Entonces, cuando empiezas a cambiar y empiezas a transformarte en lo que tú naciste para ser, en lo que eres en realidad y en el punto de confianza cuando estás con esa persona, la persona se desencanta. Empieza a conocer a alguien nuevo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de no sabes con quién te casas hasta que empiezas a vivir con la persona? Te invito a que intentes poco a poco, no de golpe, no de cantazo, pero poco a poco intenta ser tú mismo. Van a haber muchas personas que te van a rechazar. Otras personas les vas a caer bien, pero te garantizo que todas las personas te van a respetar y todas las personas van a sentir una gran admiración por ti porque simplemente tienes el valor y las agallas de ser tú mismo independientemente te acepten o no. Por encima de todo, te garantizo que vas a ser mucho más feliz. Y recuerda, tienes la responsabilidad de vivir tu grandeza, de ser tú mismo o vivirás la condena de ser olvidado. ¡Gracias!